Primera, se les llama religiosas por la forma en la que sostienen sus patas delanteras, dado, que parece que están orando. Segunda, a diferencia de otros insectos, las mantis religiosas no tienen sistema respiratorio, y respiran a través de pequeños agujeros en su abdomen. Tercera, son caníbales, y las hembras a menudo, se comen a los machos después del apareamiento. Cuarta, tienen oídos, y pueden escuchar sonidos de alta frecuencia, algo muy poco común en insectos. Además, tienen una estructura llamada oteca, que es una especie de cápsula parecida a la espuma donde guarda los huevos. Y quinta, pueden girar su cabeza hasta 180 grados, y pueden cambiar su forma para adaptarse a diferentes entornos. No olviden seguirnos amigos curiosos, estos son, curiosidades y secretos.